Nadie me quiere, todos me odian Y se recuerda usted de la famosa canción El gusanito cantada por Rial Chicano Pues en aquellos tiempos en los que pegó la canción Nuestro amigo Rial Chicano también estuvo en la mira Recordemos ese difícil momento que lo hicimos pasar Eso sí, con mucho cariño Si caballero, entonces vamos a tener Ni lo he leído, para empezar, ni lo he leído A mí no me va a tocar nadie, ni me vas a poner esposa tampoco Porque yo soy un artista, a mí no me vas a poner esposa No, 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 no Por favor colabore conmigo No, 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 no No, 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 no Esto es una falta de respeto Me parece una falta de respeto y más la contestación Esto es una falta de respeto, tráeme aquí Bajo el gallo, porque primero que no me están trayendo Con el gallo aquí A nosotros nos dijeron que era para una fecha Exactamente Es su manager, entonces como manager que lo lea No cargo documentos que me identifica ahora mismo Bueno, pero, 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 perdón Sí, sí, usted le va a pasar Por eso es cuando yo le pregunté No cargo documentos No, soy guatemalteco, soy guatemalteco Usted tiene guatemalteco ¿Dónde cosa es guatemalteco? Bueno, caballero Caballero, mire, esto ¿Por qué no lo hacemos, por qué no lo hacemos de la mejor manera? Yo quiero leer eso primero Sí, pero caballero Allá, allá en el, en el Ministerio Público No me estés agarrando, vamos No me estés agarrando, no me estés agarrando Vamos a ir al Ministerio Público No voy a conducir a ninguno más a tener que matar Vámonos, vámonos Pero usted está muy... Mucho gusto, yo soy el artista Medial Chicano Este señor que está aquí está aprovechándose de la autoridad Este señor que está aquí Usted lo dejo Dentro, esas no son formas El señor acaba de acusar a ti Una diligencia te la voy a hacer Porque yo conozco mi derecho Yo soy guatemalteco Mi esposo es guatemalteca Mi hijo es guatemalteca Vinimos aquí bajo engaño De este señor y de este señor No, no, no Un momento Usted lo dijo allá adentro Que si era... Yo te lo dije Escuchate que yo lo dije Usted era... Y a los señores agentes... Yo te lo dije a ti A mí me lo dije Yo te lo dije a ti Yo no le dije nada a ti Yo no le dije nada a ellos Usted es el fiscal, ¿verdad? Bueno, mire Déjeme platicar a usted un segundito Me voy a presentar un momento Mi nombre es Juan Pablo Urré Trabajamos en el programa En la mira con cariño El programa En la mira con cariño Es un programa de bromas De cámara escondida Que te entendemos Para que lees ¡Vamos! ¡Vamos! Este agrame No, no, no No, no, no ¡Vamos! ¡Se va a tenerimage ¡Se va! ¡Bien, vamos! ¡Esto es bravo!